Panorama Opium es un atractivo perfume femenino Sus suaves notas de pura sensualidad producen una fragancia suave pero atrevida para una dama delicada, moderna y bella Esta es una fragancia femenina seductoramente embriagadora con notas iniciales de café rico en adrenalina que se reclinan en la suavidad de las flores blancas Cautivando a los sentidos con una dulce base de vainilla para un aroma joven y moderno Este seductor perfume de mujer está inspirado en la mujer vanguardista y atrevida Envalentonada por el fuerte aroma del café y lista para conquistar cualquier objetivo que se proponga Esta es una fragancia 100% original de la casa de perfumes Emper Y cuenta con un sello de autenticidad de la marca Además de un código QR que puedes escanear con tu móvil y te llevará a la página oficial de la marca Te invitamos a visitar nuestro perfil para que veas todas las fragancias árabes y originales que tenemos para ofrecer Está soñando muy bien